¿Está colmando las expectativas esta conferencia mundial? Sí, estamos muy complacidos. Yo creo que ha habido un momento de consenso entre todos los jefes de Estado que han participado. Creo que ese es un primer hito, yo diría, mundial. Porque no es fácil lograr un acuerdo a favor de una lucha contra las enfermedades no transmisibles. Todos los países se están poniendo de acuerdo para establecer políticas y regulaciones a favor de una alimentación saludable. Es decir, reducir el contenido de sodio, de grasas, de azúcar en los alimentos y bebidas ultraprocesadas. ¿Y cómo se hace con la industria? Mire, la industria yo creo que es necesaria en todos los países. O sea, nadie niega que la industria es el motor del desarrollo económico en los países. Pero si la industria tiene esa concepción de atender a las necesidades de los consumidores, de buscar las mejores opciones, entonces es un imperativo ético.